... Estábamos viendo además a Antonio Fernández Llorente que palpitaba el Martín Fierro desde Dolores, la cámara creo que lo mostraba y ustedes podían observarlo en su lugar de trabajo, para vos también Antonio, que estás en la fiesta, digamos, de aquel lado, cumpliendo con lo tuyo, estás presente. Bueno, muy bien.